En octubre con este gran evento de Animali, porque es para nosotros muy importante y es parte de algo que va evolucionando al igual que la cultura. Es un canal de entretenimiento que va basado en todo lo que tiene que ver con tiempo real, todo lo que va a ser transmisiones de lo que va a ser Animali. Nosotros seremos colaboradores en cuestión de transmisión en tiempo real y nuestro canal más que nada va a ser en poder presentar a ustedes una opción de entretenimiento abierta para todos ustedes. Que todo el mundo pueda participar, que todo el mundo pueda ser parte de tanto noticias como de entretenimiento que vamos a generar al momento que salgamos a nadie. ¿Cómo viene esto? Yo creo que las necesidades de hoy en día a través de redes sociales son poder presentar. Todo lo que vivimos día a día sin censura y sin poder modificar ni cambiar la existencia o el modo de hacer noticias como modo de hacer entretenimiento. Nosotros somos una nueva propuesta que viene a introducir en el campo de noticias, entretenimiento y música. Todo lo que viene siendo usar todo lo que va a ser transmisión en tiempo real y podemos manejar todo lo que es una charla de entretenimiento basada en que el espectador sea parte de nuestra clase. Ustedes como periodistas también pueden tener participación en nuestro canal, de hecho sería parte esencial de nuestro canal, porque pueden hacer cualquier tipo de entrega por video en tiempo real con su plataforma. Y podrían ser los mismos creadores de la misma nota. Nosotros somos un vínculo, somos un camino para que todo el periodismo y todo el entretenimiento pueda ser evolucionado con todos los participantes que es el usuario como tal. Alimari es un increíble evento que nos puede permitir ser parte de nosotros desde un inicio y nosotros podemos incluir. Felipe, muchas gracias por invitarnos a ser parte de este gran proyecto. Se adapta perfectamente también a las necesidades de nosotros y creo que podemos lograr algo que puede despertar mucho el seguimiento de todos los usuarios. Aquí yo creo que bastaría con decir que los invitamos a que nos sigan el 3 de octubre con el lanzamiento mundial de Entretemium, el programa de Entretemium Group y quedan sus órdenes y caras.